los manes venían en una camioneta y los tomos venían siguiéndolo como 500 tomos aquí en toda la subida de la loma la manga para los de la calle grande ah no 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 pero no está como ese de trabajo no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que te regalo para eso. Claro, lo que te hago es que te hago. Mira la gente. Mira la gente. Mira el muro. Y el rato está haciendo nada. Eso es, ahí estoy con el niño de estando. Ya se lo trono, en el cargue. Ya se la llevaron, no hay rojo. Ya se la pueden asustar, mamá. No hay rojo. ¡Atena! 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 ¡Atena!